¡Vamos a la música! ¡Día de mi tierra! ¡Otra cosa! ¡Vamos a iniciar con ustedes! ¡Así que suene! ¡Vamos a empezar a hablar bonito! ¡Para mi compañero Romano! ¡Todo lo va a dar hoy! ¡Así que suene! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡De toda la manera! ¡Otra cosa! ¡Salud para! ¡Vamos a bailar! ¡Es hermano! ¡Soy por cierto! ¡La cañada! ¡Para toda la banda! ¡Y famosa! ¡Así que suene hoy! ¡Suéltale a la mamá! ¡Que suene que suene! ¡Eso! ¡Ya llegó el famoso Cueros! ¡Toda la banda de la novia! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Para el famosísimo Cueros! ¡Toda la banda! ¡Solido depredador! ¡Que suene que suene! ¡Digo Azonza! ¡Esta noche! ¡A pinche Diego! ¡Cómo estorba! ¡Vamos a bailar dice! ¡Vamos a bailar dice! ¡Así iniciamos hoy! ¡Venga! ¡Venga para los niños sin permiso! ¡Ya nos acompaña hoy! ¡Esta noche! ¡Para Cari Reyes! ¡Hola Diego! ¡Ajá! ¡Para Diego! ¡Vamos a bailar dice! ¡Ajá! ¡Porque no somos los últimos! ¡Somos los primeros! ¡Ya llegamos! ¡Los grandes sonideros! ¡Nos los desconocidos dos! ¡Venga para ese Percy! ¡Bailito! ¡Venga para Alex el connego! ¡Erika Sanzi! ¡La famosa Blackie! ¡Venga para él! ¡Oye siempre! ¡Oye siempre! ¡Con el que está sonando papá! ¡Celsi! 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 ¡Ajá! ¡Por aquí ahorita! ¡Celsi! ¡Celsi! ¡Nos vamos a bailar! ¡Nos vamos a gozar! ¡Toda la mañana! ¡La cañada! Vamos a poner el sabor al sabor Porque yo no pensaba Yo no diría A los 23 A este baile llegaría Donde es el famosísimo Y reconocido Internacional Venga por el becky Toda la banda hoy La rosa compañía El famoso becky Hoy Para mi compadre Romano Toda la bandera Sonidera de la callada Hoy La gente de la noria Para el cuero Y toda la banda Para Los famosos Parranderos Puro parrandero Puro parrandero Ahora Para el famoso cuero Hasta la noria Hoy es siempre El famoso Ajá Así que el sueño Papá Rivo Vamos a poner el sabor Ya nos acompaña Mi compadre Chumpe Vive la vida Por la aventura Con el famoso Hoy es siempre Hoy es siempre Hasta la sepultura Todos mis sentados Desconocidos plus Ya nos acompaña Venga para el Percy El Angelito El Angelito El Angelito La Flaky Vengan para Sara y el Conejo Hoy es siempre En los grandes Se vemos Todos mis sentados Desconocidos Ándale Toda la banda Para Yoquita la bella Allá Allá nos vemos El 26 Allá en la noria A poco sí El famoso cuero A pichos Vamos a bailar bonito Ahora Para mi compadre Diego Y su amor La Xochitl Ay güey Para los famosos Borruchos y Frontera La cuarta sección Todo el barrio de la cañada Ajá Ya se va a sonido Chessy Gracias Que se que se Ya nos acompaña Toda la banda Toda la banda Desconocidos Flux Venga para Perse Calino Para Conejo Ale Para Yoquita la bella Toda la banda Venga para Erika Sammy Ravis Eri Y toda la banda Hoy Desconocidos Así Ya con el Ya se acaba El último Chessy Dice Porque desde En serio Salimos Los que Hoy en esta noche Los escenetitos Hoy con sonido Infamoso Los banditos Los banditos Mal pagados Ya llegaron Todos 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 Se quedan bien quietos Saludos Saludos especiales Para Ese Kid Para el famoso Conzón El Cebollas Venga para Ese Pidelín Chete Para el Piojo El Carrillo Para Gerachis Apiche Gerachis Vaya cosa Me parece El Centavito Plus Hoy se viene con quien Néstor Chavaco Conti Famoso Ya con esa Que esa va Vaya cosa Vaya cosa Para Para Acá Mi Reyes De San Trabajos Si Señor Conto Para Hoy Bueno 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 Así como Estamos Reiniciando Hoy Estamos Reiniciando Labores Vamos